¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Habla Chaski! ¡Hola! ¡Ya volví! ¡Soy Chaski, susurrito, preguntón! Y aventurero también, sí. Seguro no me reconocían por la corbata. Es que estamos en el primer capítulo de ¡Habla Chaski! Su programa favorito de la televisión peruana donde entrevistamos a los famosos del momento. Bueno, de otro momento. Bueno, del pasado. ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Verdad! Pero antes, ¡tengo la respuesta de la trivia! ¿Cómo se llama el sitio arqueológico que visitó Camilo? ¡Oh, Guayay, Guayay! Un santuario muy importante y antiguo donde alababan a sus dioses. Pero, ¿saben cuántas personas importantes han nacido ahí? No solo para Pasco, sino para la historia del Perú. ¡Ay, sí, no! Por eso, nuestro invitado del día de hoy es... ...mi gran amigo... ¡Evaristo San Cristóbal! O como yo lo llamo, ¡Eva! ¡Evaristo nació el 26 de octubre de 1848 en Cerro de Pasco! Fue pintor, dibujante y grabador. Un apasionado del dibujo y retrato en miniatura. Sus principales trabajos se exhibieron en el peruano ilustrado, durante la Guerra del Pacífico, la revista americana, la exposición de Lima y Perú artístico. ¡Con ustedes, ¡Evaristo San Cristóbal! ¡Hola, Eva! ¡Oh, habla Chaski! ¡Cuánto tiempo ha pasado! Oye, siempre esperamos tu alegre visita. Con tu chispa, tú nos haces muy felices. ¡Ay, Eva! ¡Ay, Eva! ¡Cuéntanos, cuéntanos! Cuéntanos, Eva, ¿cómo va a enlazar? Bueno, mira, desde que vine a Lima, ¡bastante bien! Y antes en Pasco, ¡mejor todavía! ¡Esos paisajes son de gran inspiración! ¡Claro! ¡Esos paisajes inspirarían a cualquiera, sí! ¡Y cuéntanos! ¿Cómo aprendiste a dibujar, Eva? Fue un pasatiempo que encontré. Tú sabes que en mis tiempos no existía la televisión. ¡Ah! ¡Menos el Internet! Y los juegos tampoco eran lo mío. Yo siempre he sido más introvertido, de pocos amigos. Y así desarrollé mi pasión por el dibujo. ¡Yo solito! También por la litografía. ¿Litografía? ¿Litografía? Eva, cuéntale a nuestro público qué es la litografía, por favor. Sí. ¿Ves esta piedra, Chaski? ¡Oh, sí la veo, sí la veo! Bueno, imagínate ahora dibujarle encima. ¡Uy! Pero eso es bien fácil. A mí me gusta, mira. Yo acá tengo justo una piedra. ¡Wow! Y agarro ahora mi lapicero y le empiezo a dibujar así como tú dices. Por acá, encima, ahí. Ahorita va a estar, ¿te enseño? Ya, ya. Mira, mira, mira. Mira, mira. A ver, dime si te gusta. ¡Tarán! ¡Wow! Bien, estás empezando bien, ¿ah? Esa es una forma. Pero nosotros copiábamos la imagen con tinta. Y tenía un acabado, oye, impecable. ¡Oh! Como una impresora. Exacto. Como una impresora de piedra. Y que solo se podía usar para una imagen. ¡Oh! Y... ¿Y uno puede vivir así dibujando en piedras, Eva? ¡Claro! Mi primer trabajo fue en el Peruano Ilustrado. ¡Esos tiempos! Uno de los mejores. Oye, ¿qué será de Josecito? ¿Josecito? ¡Josecito Santo Chocano! ¡Oh! Él era un gran poeta que trabajaba conmigo. ¡Oh! El famoso cantor de América. ¡Claro! Mira, yo ahí retraté muchas tradiciones peruanas. ¿Y en qué más se puede trabajar dibujando, Eva? Bueno, mira. Durante la Guerra del Pacífico, también dibujé los planos de la construcción del ferrocarril central. ¡Wow! Siempre me fue bien con la arquitectura o los paisajes. Esa experiencia para mí fue muy importante. Sentí que aportaba con el país que me dio la vida, Chaski. ¡Wow, Eva! ¿Y nos mostrarías algún dibujo? ¿Nos muestras algún dibujo tuyo, Eva, por favor? A ver, te digo otra cosa mejor. ¿Por qué no te dibujo ahorita, en vivo y en directo? ¿A mí? ¿A mí? Sí, 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 sí. Sí, claro. ¿Cómo no, Eva? ¿Tendrás un papel, un lápiz? ¡Oh, claro! Producción, un papel y un lápiz, por favor. ¡Oh, nuestro amigo Eva va a dibujar en vivo! A ver, Chaski, no te muevas mucho. A ver. A ver, ¿ahí estoy bien? Por aquí, por acá. Ahí está, a ver. ¡Listo! ¡Wow! ¡Ese soy yo! Ahora me toca dibujar, tía. A ver, por favor. Por acá tengo mi lápiz. Y yo te voy a dibujar, espera. Tres, dos, uno y... ¿El toque final? ¡Sí! ¡Ya está! Lo tengo, lo tengo. ¡Listo! ¡Mira! ¿Qué tal? Muy bonito, Chaski. Muy bonito. Oye, gracias. Más bien. Bueno, te cuento que como a ti, he dibujado a cientos de personas de la época. Incluso a nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Fíjate que dibujé al Caballero de los Mares, Don Miguel Grau. ¡Wow! ¡Miguel Grau! ¿Los conociste? No exactamente. Digamos que utilizaba mi imaginación para dibujar grandes hazañas que escuchaba y alguna vez sí las veía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Me imagino que como no existía la foto, tus dibujos eran lo único para imaginarnos, ¿no? Así es. Así es. Lo bueno es que ahora tengo mi smartphone. Oye, así el público puede ver los paisajes hermosos y mucho más. Oye, toda una vida dedicada al arte, Eva. ¿Y quieres que te diga una cosa? ¡No me arrepiento! ¡Wow! ¡Muchas gracias por visitarnos! ¡Con ustedes fue Evaristo San Cristóbal! Eva, ¿algunas palabras para nuestro público, por favor? Sí, claro. Niños y niñas, la historia es muy importante y el arte puede ser una forma de hacerla perdurar en el tiempo. No teman entrar al mundo del dibujo. ¡Es maravilloso! ¡Oh, gracias, Eva! ¿Nos tomamos un selfie? ¡Uy, claro que sí, por favor! Para acá, para acá. ¡Sonríe! Ok. Litografía. Ya. ¡Un, dos, tres! ¡Litografía! ¡Genial! ¡Me pasas las fotos, Eva! ¡Claro que sí, te la mando por WhatsApp! Oye, hermanito, gracias por haberme invitado. Ya me tengo que ir, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Uy, gracias a ti! ¡Adiós, Eva! ¡Adiós, adiós! ¡Chau, chicos! ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau! ¡Adiós, Eva! ¡Adiós, Eva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!